Maevans Acción Profunda, si fortalece la raíz desde la primera lavada, en la prueba de la almohada, Sandra pierde cabello, un día después lavamos con Maevans Acción Profunda, es el único con Capilar Regen, te refuerza las raíces desde que toca el cabello, Sandra no pierde cabello, refuerza profundamente tu cabello, Maevans Acción Profunda, pionero en regeneración capilar.